Venimos trabajando hace aproximadamente dos semanas en lo que es el complejo polioportivo de nuestra ciudad, principalmente con el reacondicionamiento de las piletas, un trabajo no tan complicado como el del año pasado, porque bueno, ya se le habían hecho diversos arreglos. Este año lo que se hizo fue limpiarla, desinfectarla obviamente, porque estuvo un año sin uso y por ahí tiene un poco de agua, entonces la desinfectamos, se le hizo lo que es la pintura, se le dio los días de secado y bueno, anoche ya comenzamos a llenarla. Bien, como sabemos, de ahora en más tenemos que acostumbrarnos a cumplir protocolos en todas las actividades que realizamos, y la pileta obviamente no es la excepción. La verdad que es un protocolo bastante estricto, en realidad pensamos que no íbamos a poder utilizarlas, pero bueno, gracias a Dios por la situación en la que tenemos, podemos brindarle este servicio a la gente, así que como medidas generales, la pileta no puede trabajar un 100%, va a trabajar un 40% de su capacidad, entonces por ahí le pedimos a la gente un poco de paciencia, se van a marcar las líneas o los lineamientos, a seguir, por donde circular, por donde no, como hacerlo, dentro del predio de la pileta no se va a poder ingerir ni bebida, ni comidas, eso va a ser una regla general, y la utilización del barbijo en la zona adyacente al balneario va a ser 100% obligatoria, una vez que ingresamos a la pileta, si no lo podemos sacar. ¿Qué día tienen pensado habilitarlas oficialmente? Bueno, si el clima nos deja, estamos medio complicados estos días, pero bueno, nosotros ya nos pusimos en marcha, la estamos llenando, y bien nos permitan, quizá el domingo o más tarde, el lunes queremos ya darle inauguración.